¿Qué significa Bongi? Bon es de Ponukerman, es de Dulce. No haces olvidarte o quedarme contigo, y no te das cuenta, que es como si todo lo que intentas, y no te das duda, porque no es la suerte que es tu amor. Es nuestro amor, un gran amor, que solo intenta existir, y no morir, será tarde, que todo está bonito. Es nuestro amor, un corazón, que la te puede intentar, que no se puede luchar contra el viento. No, 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 no. Es nuestro amor, un gran amor, que solo intenta existir, y no morir, será tarde, que todo está bien. Será tarde que todo está bonito Este es nuestro amor, tu corazón Que la te puede desprezar Que no te puede luchar contra el reto Este es nuestro amor, un gran amor Que solo intenta existir Si no morir, será tarde que todo está bonito La 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 la